¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera ofrecerles una disculpa por no poder asistir a Piedras Negras, Coahuila, como había quedado con ustedes desde hace unas semanas. Quiero agradecer mucho al señor presidente municipal, Claudio Bres, a la secretaria del CEN, de Morena, Hortencia Sánchez Galván, la invitación para la presentación de mi libro, De Cifilias Ni Fobias. El libro es un relato de mis experiencias y las de mi equipo al paso por los casi tres años que estuvimos en FEPADE en el sexenio anterior y el combate al financiamiento ilícito en las campañas electorales en la época precisamente de la investigación del caso Oebreg. Quiero agradecerles a todas y todos por esta invitación. Quiero ofrecerles a todas y a todos una disculpa al diputado Lenin, que estuvo por aquí, a la presidenta municipal Tania Flores. Pero bueno, tengo que acudir a una reunión que fue convocada del grupo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos y no podré estar el día 8 de octubre como hubiera querido. Espero que se pueda esto reagendar pronto. No hay nada que me dé más gusto de poder visitarlos por allá y hacer reflexiones respecto a cuál es el futuro de la Cuarta Transformación en México y qué tenemos que hacer todas y todos para mejorar las condiciones de nuestro país. Muchísimas gracias.